Bueno, vamos a hacer problemas de encuentros y persecuciones. En los encuentros y persecuciones hay que tener en cuenta que si es una persecución hay dos móviles en los que uno está a la par que otro en cierto momento. Uno sigue a la misma velocidad y el otro a lo mejor sale después persiguiendo la más velocidad. Así que habrá un momento en que se encuentren. ¿Vale? Es importante el sistema de referencia. Si yo considero que el sistema de referencia es de aquí a aquí positivo, todo lo que vaya con esta velocidad es positivo. Ahora, ¿qué pasa con los encuentros? Que uno de los objetos va hacia allí y el otro va hacia allá. Por tanto, tengo que poner un sistema de referencia en el que uno va a ser positivo. Supongamos que es este, va para allá. Este, como va en sentido contrario, tendrá una velocidad negativa, lo cual no quiere decir que vaya para atrás, simplemente quiere decir que va en sentido contrario al otro y se encontrarán en un punto. Vamos a hacer primero uno de persecución. Unos ladrones a 72 kilómetros hora pasan por delante de un coche de policía que sale. 20 segundos después, son policías americanos, entonces tienen el café, sus donuts y eso y se los están comiendo. A 108 kilómetros hora en su persecución. Teniendo en cuenta que los ladrones no se dan cuenta de que los están persiguiendo, ¿cuándo y dónde los pillan? Muy importante el sistema de referencia. El sistema de referencia va a ser el punto donde está el coche de policía, ¿vale? Con su sirenita. Luego, pasa este coche y hasta 20 segundos después nos sale el otro. Vamos a considerar este sentido positivo. Lo primero que tenemos que hacer es poner los datos de cada uno de los móviles, ¿vale? Vamos a poner P de policía y L de ladrón. ¿Cuál es la velocidad del coche de los ladrones? La velocidad del coche de los ladrones es 72 kilómetros hora, que si lo pasamos son 20 metros por segundo. Mientras que el coche de la policía va a tener una velocidad de 30 metros por segundo. ¿Cuál es el tiempo inicial de la policía? O sea, el tiempo inicial de la policía tarda 20 segundos en salir, ¿vale? Mientras que los ladrones, el tiempo inicial de los ladrones es 0 segundos. Entonces, es muy importante saberse bien las fórmulas y apuntarlas. La única fórmula que hay que saberse para el movimiento es que el espacio final es el espacio inicial más la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, aplicamos esta fórmula a los dos móviles. El espacio de la policía es igual al espacio inicial, que vamos a suponer que es 0, más la velocidad del policía, que es 30, por el tiempo menos el tiempo inicial, que son 20 segundos, ¿vale? Sin embargo, la fórmula de los ladrones es el espacio inicial, que también salen de aquí, 0, más la velocidad de los ladrones, que es 20, por t. Una vez planteadas las ecuaciones, viene lo más importante, que es ver qué tienen igual cuando se encuentran. Cuando se encuentran en la persecución, los dos ocupan el mismo espacio. Por tanto, el espacio del policía tiene que ser igual al espacio del ladrón, ¿vale? Igualo las dos fórmulas, me queda 30 por t, 30t, menos 30 por 20, 600, tiene que ser igual a 20t. 20t, pasa restando, queda 10t, igual a, menos 600, pasa sumando, 600. Así que el tiempo son 60 segundos. El coche de policía, tarda un minuto a coger a los ladrones. Y cuánto espacio han recorrido en los 60 segundos. Puedo sustituirlo en cualquiera de las dos fórmulas porque me tiene que dar lo mismo. Sustituyo en esta, que es más fácil, sería 20 por 60, 1200 metros. Pero aquí tiene que dar lo mismo. Aquí da 30 por 60 menos 20, es 30 por 40, que efectivamente son 1200 metros. Obviamente los dos, según lo he despejado, tienen que ocupar la misma posición. Cuando pase un minuto, lo pillan. ¿Vale?